de la avenida Centroamérica a Tránsito. Esto de alguna manera ha interferido en el desplazamiento de vehículos en este lugar y también en daños no solo a los vehículos involucrados, sino también a la infraestructura del lugar. Mire usted, aquí las fotografías que muy amablemente bomberos voluntarios nos han compartido, cómo quedó este vehículo con toda la parte delantera completamente destruida. Se puede ver que el tren delantero también seguramente tiene muchísimos daños y luego este otro vehículo que está prácticamente empotrado en este lugar en donde se puede observar daños también, no solo al vehículo, sino también a la infraestructura del punto. Pues aquí las personas tuvieron que ser atendidas por elementos bomberiles, quienes acudieron al lugar de inmediato aquí se puede observar justo en el momento en que uno de los elementos estaba pues examinando a una señora que está en el punto. Por supuesto, esto causó también crisis nerviosa entre los pasajeros de ambos vehículos. Tenemos información en voz de Víctor Gómez, de bomberos voluntarios, en donde el oficial Gómez nos da a conocer más detalles. Escuchemos. En efecto al teléfono de emergencia número 122 de bomberos voluntarios ingresaron llamados telefónicos indicando de accidente de tránsito en la avenida Centroamérica y 20 calle en la zona 1 de la capital. De inmediato fueron destacados elementos de estación central donde técnicos en urgencias médicas de la ambulancia 1294 auxiliaron a los tripulantes de ambos vehículos, quienes resultaron ilesos. Bueno, pues así la situación. Afortunadamente, solo daños materiales. Sin embargo, pues aquí se puede observar el momento en que está siendo atendida una de las personas involucradas en este accidente. Pues en esta intersección, le recordamos el lugar, Avenida Centroamérica y 20 calle zona 1, es justo donde se dio este accidente entre estos dos vehículos. Tanto las autoridades de tránsito tránsito, como los bomberos, voluntarios, municipales, municipales, departamentales, pues han hecho un llamado a toda la población a tener todas las precauciones cuando nos conducimos en la vía pública. No importa si es en la ciudad, como lo que ocurrió aquí, en estas imágenes que le estamos presentando, sino también en las carreteras. Pues siempre respetar los altos, los semáforos, la señalización y ceder la vía. Esto es importantísimo para evitar, pues, ser víctima de este tipo de situaciones que vienen no solo a, pues, provocar algún daño físico, emocional, sino también económico. Aquí, en este video, que también agradecemos a bomberos voluntarios que muy amablemente nos lo han compartido, pues, se puede observar el momento en que acababa de ocurrir este accidente entre estos dos vehículos, justo en esta intersección de la avenida Centroamérica y 20 calle. Y, pues, aquí los daños que recibieron ambos vehículos y también, pues, la crisis nerviosa y algunos golpes que podrían presentar las personas involucradas en este accidente. Pues, aquí, sobre todo, sabemos que esta es una calle en donde no hay semáforos. Así es que hay que ir bien pendientes de los altos que se tienen que ir haciendo. Así es que ese llamado nuevamente a respetar esos altos, la señalización, para evitar este tipo de accidentes.